Todas las civilizaciones se han construido a costa de una mano de obra desechable. Pues Blade Runner 2049 es la mayor decepción para mí del año. De excepción por las enormes expectativas sobre la continuación de una obra maestra de un clásico llamado Blade Runner. El director que se encarga de esta segunda parte aparentemente era el hombre más capacitado, es Denis Villeneuve, alguien con una potencia visual y con un talento notable que ha demostrado en bastantes películas. Sin embargo, todo lo que funcionaba en la primera parte, que es el miedo, la sensación amenazante, la ciencia ficción, el cine negro, la poesía, todos los personajes protagonistas o secundarios que resultan inolvidables, un guión perfecto y sobre todo la atmósfera que tenía esa película Blade Runner, yo aquí no veo esas virtudes por ningún lado. Me parece una película monótona, aburrida, muy larga, muy larga, en la que solo me desperezo cuando aparece Harrison Ford. Esto ocurre en la última media hora de la película. No tiene vida, le falta nervio, le falta alma a lo que cuenta y cómo lo cuenta. Es de una monotonía desesperante y a mí particularmente me da igual el pasado, presente o futuro, entre comillas, de todos los personajes que aparecen aquí. Y Ryan Gosling, que reconozco que estaba fantástico en Driver, es un actor que me fatiga un poco, un chico guapo, especialista en caídas de ojos, que aquí se supone que es vulnerable el personaje más solo del mundo, pero repito, me da igual.